Llegó la cumbia con el instinto Goza, goza, goza mami El berén, ven, ven, el berén, ven, ven El berén, ven, ven, el berén, ven, ven Muchachona, muchachona Amarrate a tu sostén Que allá arriba de la loma Se formó un berén, ven, ven Si se baila pegadito Dando vueltas para atrás Como la cumbia de lazo Y lo vamos a bailar Un paso pa' delante y otro pa' atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso pa' delante y otro pa' atrás Yo no doy barato, eso no se da El berén, ven, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven Goza, goza, goza El berén, ven, 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 ven El berén, ven, ven, ven El berén, ven, ven, ven El berén, ven, ven Muchachona, muchachona Amarrate a tu sostén Que allá arriba de la loma Se formó el berén, ven, ven Si me pide muy barato Me disgusto y no lo doy Me divierto por un rato Como el indio segundo Un paso pa' delante y otro pa' atrás Mueve la cintura con facilidad Un paso pa' delante y otro pa' atrás Yo no doy barato, eso no se da El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven Y que suena el acordeón Viste, barruco El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven Y así se baila Chihuahua, chiquitita Goza, goza, goza El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven El berén, ven, ven ¡Eso! Y échale, compadito Y esto es El Instinto